La posición que practiqué en el Betis, en Olimpiakos toda una temporada y bueno, me siento cómodo porque bueno, jugué toda una temporada ahí pero igual en el centro también me siento cómodo porque es la que normalmente juego en la selección y en la izquierda también puedo jugar, así que bueno, el profesor es el que decir en cualquiera de las tres posiciones que me toque, trataré de la mejor manera ¿Cuánto motiva el grupo saber que Saborivo los va a acompañar? Mucho porque es un fútbol muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha y bueno, ojalá que él pueda estar ahí, decimosamente no va a poder estar en la cancha pero bueno, va a ser una ayuda muy grande de experiencia para que esté con nosotros fuera de cancha